Buen día, pues desde ayer a la una de la tarde se suspendieron todas las labores no esenciales en Quintana Roo y a las cinco de la tarde también las esenciales excepto las de salud y seguridad. Treinta y cinco mil turistas en Quintana Roo fueron puestos a resguardo en todos los puntos turísticos, Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, la isla de Holbox fue totalmente evacuada, cuatro mil personas fueron llevadas a los albergues. También el centro de convenciones de la ciudad de Cancún se habilitó como refugio para todas las personas que habitan en la zona hotelera y que consideran que sus domicilios no son seguros. También se desplegaron cinco mil elementos tanto del Ejército como de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional para brindar apoyo a la población que lo requiera. Se cerraron, como ya lo mencionabas, los aeropuertos y por supuesto también los cruces marítimos, los ferries entre la isla de Cozumel y de Isla Mujeres con Cancún y con Playa del Carmen. También en Yucatán se tomaron las previsiones. Mérida estaba dispuesta para recibir nueve mil turistas de Quintana Roo que no hubieran conseguido lugar allá. Y también, por supuesto, los pobladores de las zonas costeras de Yucatán fueron llevados a resguardo algunos refugios en San Felipe, en Río Lagartos y en El Cuyo. En los hospitales también, las áreas COVID, por ejemplo, del Hospital Jesús Comate, que estaba instalada con carpas en la parte exterior, todos los pacientes fueron llevados al interior del edificio para tomar las precauciones. Se vivieron algunas compras de pánico desde la tarde de las personas que fueron a conseguir víveres para tomar sus precauciones. Esto, entre otras medidas, Alan. Mario, nos quedan 40 segunditos. ¿Con qué fuerza impactó Tierra Delta y hacia dónde se dirige? Bien, pues, desde las 5.30 tocó Tierra, como ya lo mencionabas, con fuertes vientos que van sostenidos desde 175 kilómetros y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Ya había algunas palmeras derribadas en Cancún. Se sienten ya los efectos de este huracán 2. Se dirige hacia Cancún en las próximas horas. En el transcurso de la mañana serán los momentos más difíciles también en Yucatán. Y se prevé que, después del mediodía, avance ya hacia el Golfo de México, pues el transcurso, el desplazamiento es a una buena velocidad, por lo que no se prevé que dure mucho tiempo sobre Tierra Mexicana.